No sé si sabes que... Ya no estoy en Shefford. Sí, escuché sobre eso. ¿Renunció? No exactamente. Unos padres hicieron que un chico del baño de Sean Casey, creo, dijera cosas sobre mí. ¿Por qué alguien diría otra cosa sobre mí más que bondades? No lo entiendo, es un total misterio. Sí. Se causa gracia, ya sé. Perdón, yo no lo siento. No, mira, en serio, entiendo, sé que gané enemigos. Ahora estoy dirigiendo un poco. Volvieron a traer el festival JBC. ¿Quieren que participen unas semanas con una banda profesional? Es genial. Sí, está bien. En verdad, no sé si la gente entendía lo que yo estaba haciendo en Shefford. No iba a dirigir. Cualquier bobo puede mover sus brazos y hacer que sigan al tempo. Yo iba a empujar a la gente, más allá de lo que se esperaba. Creo que es absolutamente necesario. Si no, estamos privando al mundo del próximo Louis Armstrong, el próximo Charlie Parker. Te conté la historia de cómo Charlie Parker se convirtió en Charlie Parker, ¿verdad? Sí, Joe Jones se le arrojó un plato. Exacto. Parker es un chico muy bueno con el saxo. Consigue tocar en una sesión y se equivoca. Y Jones casi lo decapita por eso. La gente se ríe de él. Él llora hasta dormirse. Pero al día siguiente, ¿qué es lo que hace? Practica. Y practica, y practica con un objetivo en mente. Que no vuelvan a reírse de él. Un año después, vuelve a ruino. Se sube al escenario y toca el mejor solo que haya escuchado el mundo alguna vez. Imagínate si Jones hubiera dicho. Bueno, está bien, Charlie. Estuviste bien, bien hecho. Y Charlie piensa bien, hizo un muy buen trabajo. Fin de la historia. No hay birth. Esa para mí es una terrible tragedia. Pero es lo que el mundo quiere escuchar. Y el jazz está muriendo. Es en serio. Y cada álbum de jazz comercial prueba lo que digo. No hay dos palabras en el mundo. Más nocivas. Que bien hecho. No hay un límite. Tal vez va demasiado lejos e impide que el próximo Charlie Parker se convierta en Charlie Parker. No, amigo. Porque el próximo Charlie Parker nunca se desanimaría. Claro. La verdad, Andrew, yo... Nunca tuve un Charlie Parker. ¿Lo intenté? Realmente lo intenté. Y no es algo que haga mucha gente. Y nunca me disculparé por intentar.